Se ha filtrado información de lo que veremos próximamente en Hexatlón Estados Unidos, entre ellos victorias de famosos predominando la próxima semana. Pero es importante aclarar, esta información no proviene de Just Kayla, no proviene de su página. Es importante aclararlo porque esta información anda corriendo en redes sociales y es relacionada a lo que veremos próximamente en Hexatlón Estados Unidos. Solamente quiero pasar a decírtelo anticipando, como te digo, que no viene de Kayla. Ahora, esta publicación menciona, después de la salida de Nicole, juego por estrellas 10 a 9. Así las cosas en la semana y la que se está grabando ahorita no es que anden bien tampoco. Ahí tienen bastantes adelantos con lujos de detalles. Alejandro y Karime siguen sentados. Entonces tenemos que entender que la siguiente semana estaremos viendo que rojos seguirán predominando en victorias. En primero, se estarán llevando un juego por las estrellas, donde estarán ganando 10 mil dólares. Después estaremos viendo el famoso juego por los lingotes de oro, juego que se lo estarían llevando Javier y Viviana. Es decir, va a ser totalmente rojo. Y la fortaleza, la fortaleza que viene de acuerdo a esta información, indica que sería roja. Además de que el tablero también se lo estarían llevando los famosos. Como podemos ver, en resumen, la siguiente semana estaríamos viendo que los rojos seguirán predominando en victorias. Pero el domingo estaría saliendo otro rojo posiblemente. Además de que también se menciona que Eric y Alejandro siguen en descanso por lesión. Y Karime también. Por lo que podríamos estar entendiendo que lo de Eric si sigue lesionado, es verdad que se puede cumplir que Jacobo está en peligro de eliminación. Eso no sería bueno para la competencia. No sería bueno para Hexatlón. Ya este tipo de situaciones ya no deberían permitirla. Porque obviamente sabemos que se crea polémica y de alguna forma se considera injusto por parte de los seguidores. Pero bueno, solo quería pasarte a decir esta información que te repito, no proviene de Kayla. Esta información es lo que corre en redes sociales sobre lo que veremos próximamente. Ya veremos si se van a ir cumpliendo esta información o si no se va a cumplir la información. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho, nos vemos al ratito con otro videito y obviamente en el capítulo. Recuerda suscribirte, darme un super like en este videito, obvio si te gustó. Y muchísimas gracias por todos los que me escriben, de verdad son increíbles. Si tardo es porque contesto gran parte de los mensajes. Obviamente voy a ir respondiendo poco a poco. Pero bueno, me despido. Sigue teniendo un domingo increíble y ya veremos cómo será la eliminación de Nicole el día de hoy. Cuídense mucho, bye bye.